Recientemente han salido al mercado los nuevos Google Pixel, y en esta ocasión les voy a estar hablando acerca del Google Pixel 9 Pro XL, el cual es la versión más Pro. Y es que esta es una versión bastante interesante porque es el regreso del Google Pixel XL, y si tú quieres saber absolutamente todos los detalles acerca de este teléfono, el si merece la pena o no, te recomiendo que te quedes en este video, porque vamos a empezar ya mismo con esto. Y comenzando con el apartado del precio, este teléfono ha salido por un precio base de $1,099, y en lo que es el diseño como tal, la estética es exactamente la misma, está disponible incluso en los mismos colores, aunque este claramente es un teléfono más grande, y este tiene un peso de 221 gramos, y este claramente también tiene certificación IPS de hecho contra el agua del polvo, algo en el que carga y alámbrica, y si, en efecto es un Google Pixel 9 Pro, pero más grande. Ya en lo que es el apartado de la pantalla tenemos un panel de 6,8 pulgadas, reducción 2K, de tipo LTPO OLED con 120 Hz, HDR10+, y un LED brillo máximo en exteriores de hasta 2000 nits. Esta sinceramente es una pantalla bastante Pro, la cual se ve perfectamente en exteriores, la verdad es que se ve bastante bien, tiene tasa de refresco de 120 Hz, y además es una pantalla bastante grande. Ya en lo que es el apartado de la potencia tenemos el procesador Google Tensor G4, el cual en cuanto a potencia es una buena mejora respecto al Google Tensor G3, y es que además este tiene nada más y nada menos que 16 GB de memoria RAM, y nos da un puntaje en AnTuTu de más de 1.100.000 puntos, por lo tanto claramente es lo suficientemente potente como para correr prácticamente cualquier aplicación o juego sin ningún problema, y el nivel de potencia como tal es más que suficiente. Por lo tanto en este apartado del rendimiento claramente tenemos una buena mejora, y esto es algo bastante positivo. Ya en lo que son las cámaras tenemos exactamente lo mismo que el Google Pixel 9 Pro, lo cual incluye un LED principal de 50 megapíxeles con Cal 1.7, acompañado de un teléfono de 48 megapíxeles con Cal 2.8 y hasta 5 aumentos de zoom óptico, y un sensor ultra wide de 48 megapíxeles con Cal 1.7. Además este teléfono es capaz de grabar hasta 8K y de una forma genial es una buena mejora respecto al Google Pixel 8 Pro, y yo personalmente te aseguro que estas cámaras son prácticamente las mejores que hay en Android en estos momentos. Claro, quizás por detrás de la del Huawei pura 70 Ultra, y en lo que es la batería tenemos 5060 mAh con 37W, así que en este tenemos tanto mejor batería como mejor carga rápida que los Google Pixel 9 y 9 Pro. Y sí, claramente tiene más batería por lo que es un teléfono más grande, en este como tal tenemos una muy buena duración de batería, y ya en lo que es el software pues claramente tenemos Android 14 y les llegará Android 15 muy pronto y también tendrá 7 años de actualizaciones. Pero bueno, de una forma general este Google Pixel 9 Pro XL es el más completo de los 4, y si te gustan los teléfonos grandes y tienes bastante dinero, sinceramente este es el que más merece la pena, y sinceramente me parece que ha mejorado lo suficiente respecto al Google Pixel 8 Pro. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios, y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!